Una necesidad de la humanidad, así como lo cataloga el director de Atlántico CREA, Víctor De Luque. Y así es, los 13 proyectos ganadores van más allá de solo ser proyectos que innovan. Realmente en medio de la ciencia, la tecnología y los cambios que generan, hay un trabajo social que transforma vidas. Por eso les quiero presentar otra de las alianzas ganadoras, cuyo foco priorizado es logística. Les hablo de la alianza LECTA, que permite una gran oportunidad para implementar un sistema integrado que moderniza el servicio de mensajería. Conozcámosla. Alianza LECTA, ganadora con el proyecto Sistema Integrado de Gestión de Logística Urbana de Mensajería y Servicios Complementarios LUMENS. Integrada por la empresa ANCLA, LECTA Limitada y el trabajo colaborativo de información localizada SAS y DCS Smart Solutions SAS, gestora de conocimiento, GEAN Consultores y Asesores SAS. LECTA Limitada es una empresa de mensajería que inició aproximadamente en el año 98. A principios del año 2019, el negocio de la mensajería empieza a decrecer físicamente. Hoy en día está mandado toda esta correspondencia a través del internet, correos electrónicos y otras diferentes plataformas que usa. Pues empezamos a diseñar una herramienta tecnológica, que es un dispositivo que integra todas las diferentes unidades de negocio. La necesidad en la empresa ya estaba con anterioridad y aprovechando esta iniciativa de la gobernación, nos dieron este apoyo para poder nosotros encontrar esta alternativa y poder desarrollarlo con las demás empresas de la alianza. Mis aliados actualmente son tres empresas muy importantes. Hay una empresa que se llama DCS Smart Solutions, que es la empresa que nos ha apoyado en toda la parte del desarrollo tecnológico de la plataforma, nos está guiando. DCS Smart participó en todo el desarrollo de la solución tecnológica, básicamente integrando en una sola plataforma todas las unidades de negocio de letra. Hay otra empresa que se llama Servo Información, que es una empresa líder en cartografía, co-referenciación, ruteos, la cual nos está apoyando también. Nosotros como Servo Información y Partner Premier de Google Colombia nos enfocamos en temas determinados. Primero que todo, realizar una migración de servidores on-premise que tenían en letra a una plataforma totalmente cloud. Además de esto, trabajamos en todo el sistema de georreferenciación para optimizar las rutas de letra. Y una empresa que se llama GEAN, que es la parte de formación, entrenamiento y capacitación que ha hecho posible todo este cambio social. Nosotros somos un gestor de conocimiento, pero que ha trabajado en proyectos sociales. Teníamos la necesidad y unas empresas que podían resolver esa necesidad y por eso nos pudimos articular. Lumens es un sistema integrado de base tecnológica que permite diversificar el portafolio de servicios de mensajería, modernizar el rol de los mensajeros, aumentar la productividad y eficiencia organizacional y dinamizar la economía local y nacional. El proyecto se llamó Lumens, Logística Urbana, Mensajería Expresa y Servicios Complementarios. Básicamente es un desarrollo de un sistema integrado de logística y de información. Tiene un componente web y un componente móvil. El componente web tiene unos módulos que son módulos de usuario, que es el front-end hacia el cliente. Tiene un módulo operativo donde todo el personal operativo de la compañía tiene acceso a monitorear, a verificar cómo están esos agentes en campo, esos agentes especializados. La empresa se mueve en el ámbito territorial y el control de nuestros operarios en campo por lo general es muy difícil. Concebida esta idea encontramos esta plataforma que quisimos desarrollarla internamente para tener ese control y también impactar de pronto a las unidades de negocio que manejamos. Los servicios complementarios para LEPTA son todas esas unidades nuevas de negocio que empezaron a surgir con este proyecto. El mayor de los retos que nosotros enfrentamos acá fue cambiar una empresa que tenía un negocio tradicional a nivel de mensajería para convertirla en gestores, simple y llanamente, no solamente de mensajería, sino gestores de cobro. Ya se pueden hacer otros cambios, otras líneas de negocio, por lo menos a nivel de reconexión, a nivel de pagos. Hoy logramos identificar cómo LEPTA pudo transformar ese modelo de negocio a convertirse en una empresa completamente digital, con un modelo de negocio, con una mensajería especializada y de levantamiento de información que todos esos clientes requieren para la ejecución de sus proyectos. Todas las áreas fueron intervenidas, se cambió el organigrama de la empresa como tal y no solamente le dimos una capacitación a los mensajeros en el tema del software, sino en el proyecto de vida, para que ellos entendieran que ahora eran unas personas con un nivel de calificación superior. Básicamente en recalificar a toda nuestra fuerza laboral, que es un equipo de mensajeros aproximadamente de 150 personas, hoy podemos tener una necesidad de hacer una gestión de cobro, pero mañana podemos tener una necesidad de hacer una entrega de una publicidad. Al inicio de la jornada se le cargan a los agentes especializados, que son las personas que están en terreno, las actividades que van a realizar diariamente. Ellos por medio del dispositivo móvil reciben la información y se sincroniza automáticamente con las actividades que van realizando a diario. Al final de la jornada o en cualquier momento se puede realizar un monitoreo de las actividades que ellos van realizando y de los archivos que transmiten, para que las personas en oficina generen reportes o envíen esa información a nuestros clientes. Nosotros iniciamos con sensibilizaciones para que ellos entendieran que esto era una herramienta que les iba a ayudar a hacer el trabajo más eficiente, que les iba a dar conocimientos que no tenían. Que son transformados realmente el proceso que viven los mensajeros dentro del proyecto Lepta. Fue una transformación, o sea, ellos se recalificaron y pasaron de ser mensajeros a agentes especializados. O sea, es un proyecto de innovación tecnológica con un componente social bien marcados. Ha sido una experiencia muy bonita. Realmente aprendimos que más allá de que estos empleados sean productivos, son personas, tienen unos enfoques sociales, tienen muy buenas ideas que muchas veces no las valorábamos porque simplemente cuando a ti una idea sale de un cartero, pues uno a veces pensaba que no era posible. Y hoy en día entendimos que nuestras mejores ideas han nacido en nuestro equipo de trabajo. Porque antes el puerto de Lepta era el proceso de reparto. Básicamente en estos momentos no. Lepta está creciendo y se está proyectando de una manera que está permitiendo abrirle puertas a nuevos empleados y especialmente a los empleados que ya tenían, fortalecerse para adquirir nuevas habilidades. La conferencia, las charlas que nos han dado, que nos ha servido de mucho. Cómo llegar al cliente, cómo tratarlo. Los clientes se ven beneficiados porque damos mejores explicaciones, puesto que tenemos bases mucho mayores a las que teníamos antes. Nosotros los trabajadores hemos tenido un cambio total. Me ha ayudado desde que llegué, pues cuando yo llegué aquí yo era una persona toda, como decimos por allá, toda boleta. Pellonero, andaba en un combo y ese cuento. Yo creo que la única empresa que he estado, si yo hubiera tenido otra empresa, con esos problemas ya me hubieran votado. Yo creo que el señor Alberto me ha apoyado. La empresa como que se ha interesado más en el mensajero, en los trabajadores. Gracias a este proyecto de la gobernación del Atlántico nos ha ido lo más de bien y la empresa también. Gracias Atlántico Crea pudimos hacer una alianza la cual permite que empresas como Lepta tengan beneficios para el futuro. Empresas que puedan tener continuidad y seguir invirtiendo a nivel de nuevas tecnologías, generando empleo, generando desarrollo y generando que la costa caribe vaya creciendo cada día más.